La película comienza con dos hombres hablando tranquilamente sobre la excavación que estaban haciendo en la zona. Al revisar la muestra extraída en el interior de la montaña, aquel hombre queda bastante asombrado al ver los restos de serrín. Según él, aquella montaña era un congelador inmenso que custodiaba algo muy peligroso. Al día siguiente, siguen excavando una segunda muestra, y esto sirve para confirmar las sospechas del anciano. Según él, estaban sobre la tumba de un ser extraordinario, mientras que estos dos niños estaban mirando y escuchando todo desde lejos. Aquellos niños regresan a su moto y el más pequeño dice que la persona que está enterrada ahí era Santa Claus. El otro niño dice que está loco y que deje de inventarse aquellas historias raras. El más pequeño, que por cierto se llama Pietari, comienza a investigar todo sobre Santa Claus, su origen y lo que en realidad era aquella cosa. Y recuerda esto para más adelante. El padre de Pietari, que por cierto se llama Rauno, construye una pequeña trampa para capturar lobos o animales de la zona. Ese mismo día, Pietari y su padre irán a recoger venados junto a otros amigos suyos. Solo llegar, Rauno le entrega un arma al pequeño porque según él ya es un hombre. Esto se va a poner feo. El niño y su padre llegan con los demás para capturar a los renos. Al ver únicamente que habían llegado dos renos, deciden ir a ver qué era lo que estaba pasando, ya que ellos estaban esperando una manada entera. Luego de algunos minutos, encuentran al resto de la manada muertos con señales de tortura. Por lo que los adultos deciden ir hasta donde se ubicaba la frontera de aquel lugar. Al llegar descubren que la cerca que dividía la zona estaba rota, y aquella apertura fue hecha por Pietari y su amigo. El pequeño decide acercarse a uno de los animales muertos, descubriendo que había una huella extraña que pareciera ser de un humano. Pietari sigue convencido que el causante tras aquellas muertes era Santa Claus. Rauno y compañía deciden venir con la gente que estaba trabajando en la excavación para reclamar por la muerte de los animales. Luego de algunas horas, finalmente llegan hasta donde estaban las instalaciones que vimos antes. Al revisar dicho lugar no encuentran a nadie, es como si toda la gente que estaba trabajando ahí se hubiera esfumado. Uno de los amigos de Rauno descubre un abismal agujero en la tierra fruto del trabajo de semanas. Al intentar ver la profundidad que tenía aquel inmenso hoyo, se dan cuenta de que es bastante, pero bastante profundo. Al regresar a casa, Pietari le cuenta a su amigo la verdadera historia de Santa Claus. El Papá Noel que todos conocen, en realidad era un ser demoníaco que azotaba a los niños hasta destrozarlos. Literal. La gente del pueblo tomó venganza con sus propias manos en contra de aquel ser maligno. Con engaños fue llevado hasta un río congelado donde fue atrapado y sepultado a los pies de la montaña. Mientras tanto en otras instalaciones, este hombre estaba hablando con el sujeto que miramos al principio de la película, el cual le dice que la cosa se va a complicar un poco más, ya que aquel misterioso ser aún tenía pulso. De un segundo a otro, todos los trabajadores son raptados mientras que alguien se acerca lentamente al anciano. A la mañana siguiente, que por cierto ya es navidad, Pietari sale a tirar el agua, descubriendo que la carnada que había puesto su padre había desaparecido. Al investigar que fue lo que cayó en la trampa quedan bastante asombrados, ya que descubren lo que pareciera ser una mano de un hombre. Rauno lleva de vuelta a su hijo a la casa para que no vea que fue lo que cayó en el hoyo. Luego de algunos minutos, regresa en compañía de su amigo para sacar el cuerpo y llevarlo a su bodega. Ahí descubre que se trataba de una persona mayor, o bueno, eso creen ellos. Rauno planea deshacerse del cuerpo en pedazos antes de que la policía lo encuentre. Mientras tanto, Pietari iba al hoyo descubriendo un saco con un muñeco bastante tétrico, y recuerda esto para más adelante. El amigo de Rauno estaba por comenzar a despedazar al hombre cuando comienza a presentar señales de vida. Por desgracia el niño se da cuenta del cuerpo que tenían ahí dentro, por lo que sale corriendo hacia la carretera. Rauno persigue al pequeño dándose cuenta de que se fue con la policía del pueblo. Al llegar a su destino, el sheriff dice que le han robado al dueño del granero algo muy extraño, ya que lo que le habían robado se trataba de los sacos para las patatas. Además de que alguien estaba robando los radiadores de toda la gente del pueblo. Y también recuerda esto para más adelante. Pietari va a buscar a su amigo para ver si estaba bien. Al llegar a la habitación del chico, descubre un muñeco como el que estaba en el hoyo donde cayó el anciano. Mientras tanto, el amigo de Rauno es atacado por aquel hombre haciéndole una herida en la oreja. Justo en eso, llega Rauno y su amigo para intentar acabar con el trabajo, cuando el hombre dice que aquella persona no era un humano, sino algo más. Al acercarse al hombre, se dan cuenta de que es inofensivo ya que no hace nada para defenderse. Rauno sugiere secuestrar al hombre hasta que alguien pague algo por él. Por otro lado, Pietari está confirmando sus sospechas sobre el secuestro de todos los niños del pueblo. Al llamar a la casa de cada niño, se da cuenta de que todos estaban desaparecidos. El pequeño llega con su padre para pedirle perdón por haberse portado mal y por haber cortado la cerca por donde pasó aquella cosa que mató a los renos. El hombre regresa adentro al escuchar que sus amigos estaban gritando. Y bueno, el pequeño también entra. El cual dice que aquel hombre se trataba de Santa Claus. Rápidamente consiguen capturar a aquel hombre encadenándolo al techo, esto mientras se comen unas ricas galletas. Justo en eso, comienza a sonar el radio que venía adentro de la chaqueta perteneciente al obrero. Rauno negocia con aquel hombre diciéndole que tienen a Santa Claus, así que van a quedarse de ver en un punto para hacer un intercambio. Durante todo el camino, aquel hombre extraño se le quedaba mirando a Pietari. Si, parecía un acosador o algo por el estilo. Al llegar a aquel lugar, el hombre dice que aquel sujeto no se trata del verdadero Santa Claus, sino de uno de sus ayudantes, o sea, un elfo. Es entonces cuando comienzan a llegar cientos de ancianos desnudos que comienzan a atacar a Rauno y sus amigos. Pietari encuentra un hangar con el número 24. En el interior de aquel lugar se encontraba el verdadero Santa Claus, el cual tenía los mismos cuernos como los que aparecían en el dibujo que miró el niño antes. Aquel sitio estaba condicionado para que el hielo se derritiera y así pudiera salir. Sorprendentemente, todos los niños siguen vivos y estaban sanos y salvos. Pietari saca a su lado macho pecho peludo ideando un plan para salvar a todos los niños y deshacerse de los elfos. Con la ayuda del helicóptero, subirán a todos los niños y los utilizarán de carnada. Esto para hacer que los elfos entren a un corral. Mientras tanto, Rauno y su amigo comenzarán a colocar explosivos al hielo. Por desgracia, el pequeño necesita bajar para abrir la puerta para que puedan entrar los elfos, lo que supone un sacrificio para él. El pequeño ya estaba a punto de ser devorado por los elfos, cuando justo su padre detona las bombas que hacen estallar a Santa Claus. Al instante, todos los hombres se quedan quietos ya que su líder había muerto. Un tiempo después, Pietari en compañía de su padre y de sus amigos se encargan de entrenar a los ancianos. Una vez que completaron el entrenamiento, los envían a diferentes partes del mundo para que todos tengan a su Santa Claus. Y así termina esta película. Si todo salió bien, se supone que este video lo deberías estar viendo el día 24 de diciembre. Y si es así, quiero desearte una muy feliz navidad. Pásala bien en compañía de amigos y familia. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. Adiós.